Señora Lola Señora Lola Porque si sigue hablando me está obligando y no quiero actuar Ay, la única hazaña que ha hecho su marido Y saber correr y cómo corre ahora Lola, aconsejalo Lola Ay, pero guapo que va, guapo, guapo que va, guapo Lola, aconsejalo Lola Ay, pero que Lola lo lamento Pena enloqueciendo Ataca profesor José Torres en el piano Linda melodía Para que te toman un cake Lola, aconsejalo Lola Lola, aconsejalo Lola Aguántalo Lola porque le voy a soplar una galleta Lola, aconsejalo Lola Que su marido es un guapetón Y se pone una batola Lola, aconsejalo Lola Pero guapo que va, guapo, 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 guapo Lola, aconsejalo Lola Y si me sigue con mojera Yo le voy a tomar la chora Lola, aconsejalo Lola Y si usted viene un machete Yo tengo una ametralladora Y si usted viene un machete Y si usted viene un machete La María La María ¿Qué le importa parecer? Por ver a palidecer Es un beso que ella ve La María ¿Qué le importa parecer? Por ver a palidecer Es una fantasía Lo que no sabe la María Tocaría Es lo engañoso que resulta el oro fe Y mi cariño que por ella fue agonía Y que le dio felicidad Con mi pobreza y aloces Ya se dirán Al ver a palidecer Ya se dirá La María de quién? La María de quién? La María de quién? La María de quién? María, María Tú eres la mamita mía La María de buena todavía Y amar es un pecado Quiero ser pecados María, María La María de buena todavía Ay, la palabra más bonita que hay María, María María, María La María de buena todavía Oye, yo te quiero, yo te adoro Ay, María María, te buena todavía Digo que María Yo te encontraré Yo te encontraré, María María, te buena todavía Ay, María Ay, María Ay, mamacita mía Ay, María Dime que estará pensando En su loca fantasía La María de buena todavía Ay, mira Qué linda vamos Ay, hasta el pavimento Buena María La María de buena todavía Ay, mamacita Dame un besito aquí Ay, María La María de buena todavía Y yo te quiero, yo te adoro a ti Anda, camina aquí Ay, la María Que suena todavía Ay, María Mam, mam, mam Ay, la María Que suena todavía Oye Yo te quiero, cosa rica Toda la noche Y el día Toda la noche y el día Gracias por ver el video. 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 Para siempre tendremos que analizar que no existe eternidad. Como el lindo clave, todo quito por crecer. Enseñanos tu belleza y marchito perecer. Todo tiene su final. Todo tiene su final. Todo tiene su final. Porque todo tiene su final. Porque no tiene su final. Porque no tiene su final. Porque no tiene su final. No tiene su final. No tiene su final. No tiene su final. Porque no tiene su final. Veo que no tiene su final. No tiene su final. ¡Gracias! 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 No hay quien la pueda parar, en la rumba aquí está buena, no hay quien la pueda parar. Y me dicen los pollitos, papacitos pero que rico es mi panamá. Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú. Me dicen que Willy Colón, caballero, ahora viene arrollando. Y que tiene a los pollitos, que le dicen papacitos con bigotas acabando. Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú. Te dije que te quitará, hoy es porque yo venía, acabando con la mami, desde Puerto Rico, en Venezuela, en Colombia y en Panamá, mamá mía. Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo, quítate tú. Y como ustedes el profesor José Torres. ¡Gracias! 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 Cateroca tristeza Allá en mi verde?" ¡Gracias! 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 toda su hermosura y todo el que lo reúna, ya ya que el paraíso empieza, ven, a gozar guajina, ven, a gozar guajina, ven, a gozar guajina, ven, a gozar guajina, ven, a gozar. Crescendo matas al cielo en el centro del batén, una mata de mamén, es orgullo panameño, así que hombre, me vuelo con la tarde a descansar, y me detengo a esperar, que la noche tiende el vuelo. Ven, a gozar guajina, ven, a gozar guajina, ven, a gozar guajina, ven, a gozar. El profesor José Torres. El profesor José Torres. ¡Qué rico, sabrosura! El profesor José Torres. El profesor José Torres. El profesor José Torres. Y mientras la tarde muere, me apuesto en la llosa mía, y espero con alegría, que el día llegue a mí y me llegue. Y mientras duermo, prefiero. Y el perrito trabuco, cuida de todo el color, soy policía y a mí me quiere. El profesor José Torres. El profesor José. 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 O profesor José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!